Puedo oír tu voz, diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar Al fin de irnos de mi lugar Si hay algo que más, no puedo ni pensar Que no hay nada que más, siempre de nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol Se fue el calor de amarte Ya nada queda de nuestro amor Ya no quiero nadar, para lluvia ya no queda más Puedo recordar que en aquel lugar, cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más, solo quiero llorar Sin ti no hay más, solo quiero llorar Y es que ya nada queda de nuestro amor Las calles desiertas sin luz, sin sol Sin ti no hay más, solo quiero llorar Ahora yo quiero escuchar como Santiago de Chile canta el club Y ya nada queda muy fuerte con nosotros ¡Ahora! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!